¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y ahora pues les voy a mostrar aquí un video acerca de cómo instalar esta onda, esta onda vamos a cerrar este y les voy a decir cómo instalarlo porque lo vamos a ocupar en los próximos tutoriales, vamos a continuar con el tutorial de inventario que teníamos por ahí, bien pues lo primero que ocupamos es el archivo ese, el punto run, el del SAM, que sería este, ¿dónde está? lo borré y lo borré, ah no, lo debemos tener por aquí, ya valió ver, ah no, aquí está, es este archivo, es que están verdes los dos y me confundí un poco, es este archivo el que ocupamos y pues después ocupamos darle los permisos necesarios, así que nos vamos a ir aquí, esto lo voy a cerrar y le ponemos ls a ver si nos aparece ahí, si nos va a aparecer, entonces vamos a, vamos a de este, vamos a darle el permiso, el permiso, el permiso que ocupa, el permiso del archivo este, que es con ese comando va a ser, con el chmod, más x, y pues el nombre del archivo, le damos enter, y luego corremos este comando, los comandos los voy a poner ahí en la descripción del video, no es, es este, ponemos la contraseña, y tal la cosa de estas, por error, y por eso, hizo el permiso, pero ahora si lo tiene que abrir a la fuerza, a huevo como dicen aquí, ok, aquí ya pues, aquí comienza lo que es la instalación, le damos siguiente, instalamos todo, porque es gratis, siguiente, le damos siguiente, 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 cerramos esta página, del Big Nami, cerramos también, todo, le damos a ver, y pues, es demasiado fácil, es demasiado fácil de instalarlo, no tiene mucha ciencia, yo creía que aquí en, en un derivado de Arch Linux iba a estar más difícil, porque son otros comandos, pero no, 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 es la misma que en Linux Linux, en este caso, bueno, vamos a esperar a que se instale, y ya que se instale, pues, continuamos. y ya que se instale, pues, continuamos. no sé si, se han preguntado ustedes, por qué le instalo esta versión del, del cham, o del sam, esta versión, bueno, qué versión es, la versión 5.iferia, 5.… terminan 12, 5.6.12, si ya está la 15 parece, o la 13, no me acuerdo cuál es la última, lo que tiene, esta versión, es que, aquí todavía se maneja el MySQL, en lugar del MariaDB, en las versiones nuevas, está el MariaDB, y yo lo probé, exporté una, exporté una base de datos, y, no me aceptaba, ciertas cosas, no es totalmente compatible, pero ahora, o algo hice mal, tú no sé, pero por si las dudas, vamos a instalar el, el, esta versión, que tiene el MySQL, o MySQL, bien, ahí se ha instalado, no he pausado el video, se instaló rápidamente, le damos finalizar, ah cabrón, y de este, y, y de este, ahí nos cargó el, 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 el Apache y el MySQL, y como pueden ver, aquí ya está el, podemos entrar al, ah, no, no podemos entrar a nada, probablemente, de mi ya te es olvidado, digo, probablemente, ya está, dice que está corriendo, vamos a reiniciar este, a ver si nos permite entrar a, a la base de datos, ahí está corriendo, vamos a entrar aquí otra vez, y ahí ya nos dejó entrar al MySQL, y ahora, Que pasa si reiniciamos Se apagan los servicios Como tenemos que entrar otra vez Al panel este Al panel del SAM Como le vamos a hacer para entrar otra vez Pues Se agarra nunca Hermoso rojo Como le vamos a hacer para 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 llamar al panel En Windows normalmente entraríamos Le damos doble clic y se abre Pero aquí La vamos a hacer por control Le damos CD Punto punto Otra vez CD Espacio punto punto Le damos LS Y tenemos que abrir esta carpeta El OPT Esto Para eso le damos CD OPT Luego Vemos que ahí está esa carpeta La de LAM Que es donde está el panel Damos LS Y ahí está Vamos a ejecutar ese archivo Lo abrimos Y le aplaste otra cosa Para marcar algo оставte Que se pese Que se pese Va a terminar Va a terminar Bigner Vamos a dejar No me van a entrar Puedes Tres Que se pese Ah, ahí está. Es que lo hacía rápido yo para que creyeran que soy pro, pero no soy tan pro como aparento. Bueno, aparento otra cosa, pero no sé si lo sería. Ok, pues así es como se va a abrir. Y pues esa sería una parte para seguir continuando con lo que anteriormente estábamos haciendo, que no me acuerdo qué es. Muy bien amigos, pues sería todo y espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, ya me voy porque tengo sueño y todo. Adiós.